Desde el 1 de enero del 2020 al 31 de enero del 2024, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México logró la detención de 2,464 personas presuntas delincuentes, lo que ha permitido la desarticulación de 274 células criminales en lo que va de la administración. Así lo voy a conocer esta mañana. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, de la Unión Tepito, fueron 72 células desarticuladas con 804 personas detenidas. Los malcriados 3AD se desarticuló a 22 células y aprendieron a 154 personas. El Güero Fresa, hubo 67 detenidos y 11 células desarticuladas. Del cártel de Tlahuac, los uniformados lograron desarticular 12 células con 83 detenidos. Gota a Gota, hubo 92 detenidos y 12 células desarticuladas. Los Tanzanios, 59 detenidos y 9 células desarticuladas. Los baltas, de Juan Balta, fueron desarticuladas 10 células con 78 detenidos. Fuerza Antiunión Tepito, hubo 17 detenidos y 7 células desarticuladas. Los Rodolfos, 58 detenidos y 7 células desarticuladas. Los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indican que del cártel Nuevo Imperio se destituyeron. Cuatro células, fueron aprendidas 23 personas. Del cártel Jalisco Nueva Generación, se llevaron a cabo 36 detenciones y 4 células se desarticularon. Quintero o Muñoz, se realizaron 39 aprehensiones con 4 células desarticuladas. Los Guerreros o los Rorros, hubo 48 detenidos con 4 células desarticuladas. A los Maceros, se les desarticularon 3 células con 23 detenidos. De Don Agus, se desarticularon 2 células y hubo 12 detenidos. Asimismo, de otros grupos delictivos, se desarticularon 91 células con 871 aprehendidos.